bueno amigos vamos a otro lugar porque ahí ya no venden es en otro local miren este es un barrio tradicional como el campo saliendo de las afueras de Buzán y vamos a ir a otro lugar es la misma tienda pero cambió de lugar porque ahí no vendían nada porque están en medio del campo entonces cambiaron el local del lugar este barrio no lo conozco no lo conocía y me parece muy bonito allá va un avión allá va un avión miren qué lindo no conocía este barrio y me parece muy lindo aquí viene un martín hotel ponía el vidrio miren, miren martín hotel el dueño se debe llamar martín me gustó mucho me gustó mucho este barrio este hotel se llama mar mar hotel cál ¿Qué? 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 ¡Ay! Pedrito le metió el acelerador Vamos a seguir grabando por este barrio que me gusta mucho Maybe A ver ¿Qué? 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 ¿Puede Buenas Me gustó mucho este barco Este barrio Acá hay un museo que quiero ir No me dio que onda Museo No me gustó No me gustó No me gustó No me gustó Me gustó No 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 me gustó Me gustó No me gustó No me gustó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es amarillo y verde. Me gusta, no sé si les gusta más que les muestre un poco las calles. Esta es la hamburguesería, lotería. Vamos a ver cómo está el sábado. Estamos en fase 4, pero todavía es temprano. Ahora vamos al chúcar. Ahora viene un McDonald's. Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Qué hora son? 10.000 horas. Los gustos de la noche. Ya, ¿qué horas son? Las 7 y 10 de la tarde Así es Corea un sábado En fase 4 De Hakkyo, Donju Hay una universidad por acá Me llama Donju Las 7 de la tarde Del sábado Fase 4 en Busan Y así estamos Paseando con Pedrito Hoy paseamos bastante Les grabé bastantes videos hoy Del día a día de Corea del Sur De Busan, Seúl A veces Seúl, a veces Busan Esos edificios se ven que son nuevos Esos celestes con azul Parece nuevos Vamos a comprar papas Tomate Lampas, Cebolla Se mueve mucho Y así estamos Carta de la tarde Y así estamos Dime De Dime ¡Suscríbete al canal! 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 Tremendo transito. Voy a comprar huevos. Pan rallado. Los angels son lindos. Los peces. Miren, eso es una cancha de golf. ¿Digo golf? De golf. Ay, como se mueve esto. Necesito un auto que no se mueva. Oh my God. Oh my God. Miren qué lindo ahí. El cielo. 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 Gracias.